Si te gusta la música, te gustan los Grammy Awards, que podrás ver en TNT el 5 de febrero. Sebastián Yatra es uno de los nominados a Mejor Álbum de Pop Latino, Gracias a Dharma, su tercer disco. En él encontramos 17 canciones, 14 colaboraciones y una colección de corazones contentos cada vez que lo escuchamos cantar. Fue un verano sin ti, pero un año repleto de éxitos. El disco de Bad Bunny es uno de los candidatos a consagrarse como Mejor Álbum de Música Urbana. La Academia no consideró a Motomami de Rosalía para competir en las categorías más importantes y ahora estamos despechados. Sin embargo, tiene muchos chances de ser el Mejor Álbum Latino de Rock o Contemporáneo. El 5 de febrero te esperamos para disfrutar de los Grammy Awards por TNT.